Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Marc Terzano. Hoy vengo a hablarte de 13 pasos para hacer la llamada en frío. Es lo más importante que tú puedes hacer. Paso número uno. No le tengas miedo al teléfono. Bueno, quizás no le guste la llamada, pero el teléfono es tu mejor amigo. Es el mejor instrumento que tenemos hoy en día para hacer ventas. Paso número dos. Lleva el teléfono o la llamada que vas a hacer en frío como un deporte. Vacílate, pásala bien. Si la embarras, ¿qué importa? Ya, te vas al próximo. Pero lo importante es que le tengas confianza a tu teléfono. Tu teléfono es lo más importante que tú puedes tener. Paso número tres. Toma riesgos. Hazte el difícil o hazte el chistoso. Pásala bien. No importa. Porque vas a estar haciendo muchas llamadas. Toma los desafíos. No le tengas miedo a tu teléfono. Este paso es muy importante. Este paso número cuatro. Usa un guión. Te va a dar un orden. Te va a dar una disciplina. Tú necesitas una disciplina. Tú pues no puedes llamar una llamada en frío sin un guión adecuado. Tu guión tiene que tener todas las pautas necesarias y tener un lugar donde tú estás tomando apuntes también, apuntando cosas. Eso es muy importante. El guión te va a dar a ti el paso más importante. No vas a llamar en frío sin saber bien tu guión para adelante y para atrás. Muy importante. Paso número cinco. Diviértete con la llamada. Hazla bonito. Cuando estés en el teléfono, sonríe. O si estás sonriendo, eso va a salir en tu voz. Es muy importante hacer esto. A veces es un poco difícil, pero sonríe. Tu cliente va a escuchar eso y la cosa va a ser un poco más amena. Entonces, sonríe. Paso número seis. Apréndete bien los primeros siete segundos de tu guión. En esos siete segundos, tú estás comprando 25 segundos más de tu tiempo. Estás tratando de arrastrar tiempo del cliente poco a poco. Es una estrategia que se usa en el fútbol americano. Es un deporte donde cada vez que llegas a un punto, la pelota para. Se vuelve a organizar todo y se vuelve a preparar y se vuelve a lanzar la pelota. Entonces, tienes que ir ganando a poquitos. Es lo mejor que puedes hacer. Porque si vas a paporretear al cliente y tratar de sobrepasarlo, no le va a gustar. Y te va a sacar de la curva. Paso número ocho. Aquí tú vas a mostrar tu experiencia. Lo bueno que eres en lo que tú haces. ¿Por qué? Porque si tú le haces preguntas al cliente sobre su situación, sobre las cosas que le afectan y sobre cómo está haciendo su negocio, está perdiendo dinero. O cómo lo puedes ayudar tú a mejorar su negocio. Eso es muy importante. Olvídate de tu producto. No le importa. No le importas tú. Le importa su negocio. Paso número nueve. Haz preguntas inteligentes. Pregúntale cuánto le está costando. Pregúntale qué ha hecho para mejorar esta situación. Pregúntale, bueno, cómo tú lo puedes ayudar. Ese tipo de cosas. Es muy importante hacer preguntas inteligentes dedicadas al cliente. Paso número diez. Hazle preguntas. O sea, si tú no llegas a nada con esta persona en lo que le estás ofreciendo, lo que le estás diciendo, háblale de, pregúntale. Señor, ¿qué le gustaría mejorar de su empresa? Eso es una pregunta muy importante. Eso demuestra profesionalismo, respeto y dedicación. Si tú puedes hacer esta pregunta, tú vas a ser muy diferente a otros vendedores. Y ya te va a comenzar a tratar quizás como un amigo o como un aliado muy importante. Alguien que él necesita para que lo ayude. Paso número once. Una cita, trátala como si fuese una pequeña victoria. No te digo que te vayas de vacaciones, no te digo que te vayas a tomar una cerveza, pero por lo menos quiero que te, que lo trates como una victoria. Márcalo en tu libro como algo, wow, tienes una cita. Eso es muy importante. Imagínate que si todos los días tú podrías hacer una cita para el día siguiente o para entre unos días, esas cosas. ¿Qué tal tubería tendrías de producción para que llegues a más ventas? Podrías hacer más dinero que el presidente de tu empresa. Entonces, ten esto mucho en mente, ¿ya? Donde tú puedas llegar más lejos. Paso número doce. Aquí te hablo un poquito de usar la tecnología. Asegúrate que estés enfrente de una computadora o de una tablet o algo así donde tú puedas mandar el calendario de Google o de Outlook o de iCal o cualquier producto que tengas para mandarle una invitación electrónica a su correo, al cliente, para que también te responda y se enganche un poco mejor la situación. Escríbelo en tu agenda manual. También mándale un correo a esta persona para que te conteste para la fecha y la hora y cómo va a ser la cita. Es lo más importante que puedes hacer para tratar de engancharlo mejor. Paso número trece. Quiero que repitas los pasos del uno al doce constantemente. Disciplínate a hacer lo que es la presentación completamente seguida de los pasos del uno al doce que ya mencionados. ¿Por qué? Porque si tú creas una disciplina de hacer esto todo el tiempo, vas a ser mejor, vas a ser más eficiente, vas a poder contestar las objeciones mejor. No vas a tener dudas. Eso es lo más importante que alguien en ventas puede hacer, sea en persona, sea por correo, sea por teléfono. Pero estamos hablando principalmente de teléfono. Aparte de eso, quiero que me dejes tus comentarios aquí abajo y le des un like al video. Haz una suscripción nueva o alguien pásaselo porque esto va a ayudar mucho. Te va a ayudar a ti y vas a ser mucho mejor vendedor. Tu empresa va a crecer, vas a hacer que todo sea más exitoso para tu país, para tu empresa y para ti, que es bien importante. ¿Por qué? Porque la economía es donde camina todo. Nosotros somos la economía y si no estamos empoderados a hacer las cosas debidamente, vamos a fracasar. La gente es la economía. Cuando hablan de la economía, piensa que es la gente. Porque así es. Gracias. Gracias.